¡Hola, hola! Hoy es jueves de emprendedores y hoy te quiero enseñar cómo ganarte el tercer bono en doTERRA. Ya habíamos hablado del primer bono, que es el bono de inicio rápido, el cual se lo puede ganar cualquier persona que esté inscrita en doTERRA, aunque no esté haciendo el negocio. También hablamos del bono poder de tres. Muy bien, ya cuando esté completado este bono poder de tres, el sistema de doTERRA verifica a ver si tú estás listo para ganarte un segundo bono en tu negocio. Ahora, muy bien, hablemos del uninivel. ¿Qué es un uninivel? Muy bien, el uninivel es la comisión que doTERRA te pagará por cada uno de los niveles que tú vayas generando en tu organización. Muy bien, te explico con esta diapositiva. Cuando tú enrolas a las personas en tu nivel 1 como si fueran tus hijos, entonces tienes el nivel 1. Cuando ellos enrolan a otros miembros, entonces tienes un nivel 2 y así sucesivamente, generando como una onda expansiva que te pagará hasta el nivel número 7 como se ve en esta lámina. Los porcentajes de pago serán del 2%, 3%, 5%, 6%, 7%. A ver, les enseño una lámina donde podemos ver exactamente los montos a pagar. Como ejemplo, si cada miembro enrola a tres miembros y todos compran 100 pb en su autoenvío mensual, como sale en esta lámina, en nivel 1, tres personas, en nivel 2, nueve personas, en nivel 3, 27 personas, así como se ve allí, por ejemplo, de 3 en 3. Y así vamos aumentando el número hasta tener 2,187 personas en el nivel número 7. Solo es un ejemplo para darte a entender cómo funciona. Entonces, cada vez que tú enroles a tres personas te vas a ganar 9 dólares, luego 49 dólares, así como sale en la lámina, hasta llegar a 32,571 dólares. ¿Estás listo para ganar esta cantidad de dinero? ¿Estás listo para el éxito? ¿Estás listo para llegar a la cima? Ahora, recuerda que a este bono hay que añadirle las ganancias de los otros bonos de los cuales ya te hablé, como el bono de inicio rápido y el bono poder de 3. Recuerda que estos son números conservadores y números de ejemplo, pero para que más o menos te des una idea de cómo trabaja el uninivel en doterra. Ahora bien, en mi próximo video te voy a explicar los fondos de liderazgo de doterra, que son como una rebanada de las ventas de todo el mundo en doterra. ¿Qué tal la cantidad que podemos ganar en doterra? Pero la única forma que tú puedas lograrlo es primero teniendo compromiso contigo mismo de que lo puedes lograr y creértelo, sobre todo creer en ti. Esto fue todo de hoy, es jueves de emprendedores. Bye bye, te veo en la cima.